Bienvenidos a Control Capital, el informativo de la Contraloría de Bogotá. Entérese de nuestra gestión en 5 minutos. Auditando La Contraloría de Bogotá adelanta una auditoría de desempeño a los contratos ejecutados por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, así lo explicó César Camacho, director de Servicios Públicos. En este momento la Contraloría de Bogotá realiza la auditoría de desempeño Código 229, la cual inició el 9 de julio y termina el 8 de octubre del presente año. El objetivo de la auditoría es evaluar el proceso de distribución y facturación de la empresa de acueducto en las vigencias 2018 y 2019. El funcionario explicó el desarrollo de dicha evaluación teniendo en cuenta la normatividad vigente y los aspectos que se revisarán. El alcance de la misma es analizar los procesos y procedimientos en la elaboración, distribución de la facturación y recaudo de acuerdo a la normatividad establecida por la empresa, teniendo en cuenta los usuarios, estratificación y tarifas e identificación de usuarios con el mínimo vital de las vigencias 2018 a 2019. En la misma se van a evaluar los factores de control fiscal interno, factor de la gestión conductual y los factores de estados financieros. En Bogotá, el control fiscal no se detiene. Síguenos en Twitter e Instagram en arroba Contraloría BTA y haz parte del control. Informes especiales. En cumplimiento de su objetivo misional, la Contraloría de Bogotá emitió un informe sobre los estados financieros del distrito en el año 2019. Así lo confirmó Clara Plazas, directora de Estudios de Economía y Política Pública. Es un informe obligatorio por mandato constitucional. En él se plasman los resultados de auditoría que se basaron en el análisis de las pruebas selectivas al proceso de consolidación, el cual incluye el cumplimiento de la normativa interna y externa, el examen de los estados financieros consolidados básicos del sector público, distrital, gobierno y Bogotá Distrito Capital, y la consistencia de las cifras reflejadas en los mismos. Dicho documento incluye información de las entidades auditadas en cumplimiento con el control fiscal, aseguró la funcionaria. De mismo modo, se basó en el examen de las operaciones recíprocas y la evaluación del control interno contable de los estados financieros consolidados y el resultado de análisis de los 56 estados financieros de las entidades auditadas por el proceso de vigilancia y control de la gestión fiscal, en desarrollo del plan de auditoría distrital PAD 2020 de este organismo de control. La información financiera del sector público a 31 de diciembre del 2019, conformó e incorporó los estados financieros de cada una de las dependencias y organismos de Bogotá Distrito Capital. Tenemos la lupa puesta sobre el sector público distrital y particulares que manejan fondos del distrito. Síguenos en www.contraloríabogotá.gov.co Aquí termina Control Capital, el informativo de la Contraloría de Bogotá. Hasta pronto.